Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de ver nuestro vídeo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Tras las escandalosas declaraciones de la famosa actriz Tuba Buyukustun sobre su ex marido Unur Sailak, este rompió su silencio. Bajo el intenso interés de los medios de comunicación, Unur Sailak se enfrentó a la prensa para responder a las acusaciones de Tuba. Con una expresión seria en el rostro, se volvió hacia las cámaras y empezó a hablar. En primer lugar, me gustaría declarar que las acusaciones de Tuba me molestan profundamente. Sin embargo, estoy aquí para aclarar los hechos, dijo Sailak. Unur Sailak expresó su respuesta a la afirmación de Tuba Buyukustun de que estoy siendo objeto de violencia, con las siguientes palabras, sí, ocurrió una vez. Sin embargo, no es correcto llamarlo violencia. Perdí el control en ese momento y cometí un error, lo lamento. La actriz subrayó que el incidente fue una situación momentánea y que ese comportamiento no se repetiría jamás. Sin embargo, también criticó la presentación exagerada que Tuba Buyukustun hizo del incidente en cuestión. Sí, hubo algunos problemas en nuestra relación, pero no acepto las acusaciones de violencia. Solo levanté la mano una vez durante una discusión y eso me produce un gran pesar. Sus acusaciones me hirieron profundamente. Sí, cometí un error, pero no está bien mostrarlo como una violencia constante. La relación entre nosotros era mucho más complicada. Pero lo que pasó ya quedó atrás y hablar de asuntos tan personales ante los medios de comunicación no ayudará a nadie. Tras este incidente, me arrepentí profundamente y comencé inmediatamente un tratamiento. Me di cuenta de que mi comportamiento era inaceptable y no permitiré que vuelva a ocurrir algo así. Sin embargo, las acusaciones de violencia de Tuba no reflejan la verdad, declaró Shilak. Con estas declaraciones de Unur Shilak, se observó que el incidente adquiría una dimensión diferente. Estas respuestas, que la prensa y el público esperaban con impaciencia, hicieron que el suceso se complicara aún más. Sin embargo, esta situación no solo sacó a relucir la cara interna de una relación, sino también la cuestión de la violencia contra las mujeres en la sociedad. La gente se dio cuenta de que los famosos también podían enfrentarse a problemas de este tipo en su vida privada y empezaron a debatir la necesidad de ser más sensibles en este sentido. Si bien estos acontecimientos podían ser el comienzo de una nueva era para arrojar luz entre bastidores sobre el matrimonio de la famosa pareja y su posterior separación, también tenían el potencial de iniciar un debate social. Las declaraciones de ambas partes provocaron diferentes interpretaciones en la opinión pública y despertaron más curiosidad sobre los detalles del incidente. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por verlo. No olvidemos suscribirnos y darle like. Te quiero. Buen día.